Era ya tarde la fria noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vi lucen un mar Y no lo doté, hacía frío en el tren Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acercó y así me habló Ven a brincar con vino griego de mi tierra Me atar el vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Ven a brincar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar Ven ¡Dale, metro! Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Como padres, hermanos y novias quedaron ahí Y allí quedó de todos ellos el corazón Ven a brincar con vino griego de mi tierra Ven a brincar con vino griego y me voy a cantar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver al hogar ¡Gracias!